Pero, oigan, ¿qué dictadura más rara? Donde se puede criticar al presidente y al gobierno en radio, televisión, en las redes, las 24 horas del día y no pasa nada. Es decir, vivimos plenas libertades como nunca antes en la historia moderna del país. Por lo demás, cada día más se comprueba que la oposición está moralmente derrotada y que cualquier mensaje que se emita desde el gobierno de México va a ser tergiversado con fines políticos. Como dice el periodista Jorge Cepeda Patterson, algo se rompió entre los medios y la sociedad, porque a pesar de los ataques mediáticos en redes, la mayoría de los ciudadanos sigue apoyando la gestión del presidente López Obrador. Y hasta aquí nuestra sección. Muchas gracias. Buen día. Es cuanto, señor presidente.